Buen día, contanos dónde estás. Hola, Cata, ¿cómo te va? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, estamos en barrio María Selva, en Huergo al 2300, esto es Huergo y Pasaseleiva, porque en horas de la mañana ha sido un incendio importante, ¿no?, en esta vivienda que estamos observando en estos momentos. Afortunadamente, no hay que lamentar personas lesionadas, solamente daños materiales, porque Leonardo, de 85 años, a quien vamos a saludar ahora en estos momentos, puso un espiral, ¿no?, debajo de su cama y se durmió, y bueno, y obviamente que ese espiral tomó rápidamente fuego parte del colchón, de la sábana, y Leonardo se dio cuenta y pudo salir a tiempo. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenida a Greta de Santa Fe, ¿cómo te encontrás? Bien, bien, por ahora bien, gracias a Dios estoy afuera, alcancé a salir cuando el humo empezó a abarcar mi pieza, salí, no me metí más, eso fue todo. ¿Pusiste un espiral, encendiste un espiral debajo de tu cama? Un espiral debajo de la cama, y ese agarró fuego a una, seguramente una sábana que colgaba, agarró fuego. Eso fue todo lo que me pasó. ¿Te dormiste y te despertó el... Me dormí con el olor del espiral, me desperté, y era que se me estaba incendiando el colchón, la cama, la cama donde yo duermo. La desesperación, ¿no?, ¿pudiste salir rápido? No, 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 me desperté a buscar agua para apagar el fuego, pero cada vez iba avanzando más, llamé a mi hijo, hizo lo mismo, pero no pudimos hacer nada, salimos fuera los dos, y llamamos los bomberos, y la policía vino enseguida, llamaron a los vecinos, yo no. ¿Vos vivís con tu hijo? Sí, yo viví con mi hijo, otro hijo al fondo, que es discapacitado también, así que, gracias a Dios, a nosotros no nos pasó nada, no nos pasó más nada, nada. Bueno, llegaron rápidamente los bomberos. Sí, los bomberos llegaron urgente, la policía también. Este chico nos salvó, este nos ayudó mucho, el muchachito que anda ahí. ¿Los vecinos colaboraron también? Los vecinos también vinieron urgente, cuando se dieron cuenta de lo que me había pasado, vinieron volando. Bueno, más allá del susto, se encuentra bien, ¿no? Sí, sí, estoy bien. Me asusté por lo que vi adentro, pero todavía no fui adentro, no sé, no creo que me haga mal, si Dios quiere, pienso que no iba a estar bien. Ya vino mi hija a verme, falta otro hijo todavía, falta otro hijo que no se enteró nada todavía. Ajá. Todos los familiares, todos los vecinos, ¿no? Sí, ¿eh? No, 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 Dios. Claro, bueno, tampoco Cata no se va enterando de las cosas que van sacando, retirando de la pieza, que quedó totalmente incendiada. Eso te iba a decir, los daños dentro del dormitorio de ella son totales. Totales. Ay, por Dios. Sí, Cata. Todo lo que es el dormitorio de Leonardo quedó totalmente incendiado. Se salvó de milagro, Juli. De milagro. De milagro, la verdad que sí. De milagro. De milagro. Realmente de la casa, de ahí es cuando llaman a los bomberos. Llegaron aquí rápidamente la dotación de bomberos al lugar. Juli, acá nos dicen oyentes que conocen, que son de la zona. Hay un chico que es, bueno, que recién escuchábamos a Leonardo. Ella habla de un muchacho que es como que la salvó, dice, ¿no? Que está por ahí. Sí, sí, sí. Vamos a intentar hablar, nos consultan los vecinos aquí. Maestro, le hago una consulta. ¿Usted colaboró, no? Sí. Siete de la mañana. Ajá. Y yo vine. ¿Este primero que ingresó? Sí. Con él, el dueño de casa. Ajá. Todo, yo seguía todo un monero. Todo por allá. ¿Y rápidamente la sacaste a Leonardo? ¿Cómo fue? No, no, no. Ellos salieron primero. Ajá. Y yo vine, yo vivo acá a la vuelta. Ajá. Y vine y le avisé todo. Ah, ellos salieron todo para acá. Yo vine y le ayudé a echar agua, todo. Claro, a apagar el incendio. Ajá. Y bueno, le ayudé y... Como los bomberos, ¿viste? Venían. ¿Vinieron rápido los bomberos? Vinieron rápido. Gracias a Dios que vinieron lejos. Rápido. Rápido. Ajá. Por suerte, más allá de los daños, porque estás sacando ahora las cosas, Leonardo y su hijo también. Sí, pobre abuela. Abuela. Bueno, no lo dudaste, ¿no? Viste la situación y te metiste a ayudar. Sí, se apagué y echéno más agua. Claro. Todos. Bueno, muchas gracias. No, nada. Muchas gracias y felicitaciones por la valentía y por hacer. Bueno, gracias a ustedes también que estén acá. Todos. Gracias. Qué bueno lo de los vecinos, Julián. El vecino, ¿no? Sí. El primero que ingresó, se dio cuenta del incendio en esta vivienda, se metió a ayudar, ¿no? A Leonardo. Qué bueno. Está acá. Yo quiero hacer una última, una consulta, Cata. Dale, dale. Leonardo, te quiero agradecer. Bueno, ahora tranquila, ¿no? Sí, sí. Creo que sí voy a estar tranquila. Y recién te preguntábamos, ¿cómo, cuál es la receta, no? 85 años y está impecable, ¿no? Y descalza. María, traeme una ojota, por favor. Claro. Viste que está descalza, Cata, y que queda mal. Estéticamente queda mal. Bueno. Bueno, me decía, siempre a buen humor. Sí, sí, yo ahí también iba a preguntarle cómo estoy. Claro, porque está bien. Sí, estoy bien porque tengo una forma de ser buena, yo siempre ando contenta, nunca ando amargada, salvo que me pase algo en mi familia, si no, no. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y nos alegramos que estés bien. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Juli dice, Facu. Sí, ya está. Aclara, ya está. El tema de los espirales, porque fue realmente muy difícil el tema de poner una espiral debajo de la cama, que no lo haga más. Sí, sí, obviamente, obviamente, eso no lo va a volver a hacer, ¿no? Pero bueno, en definitiva son accidentes domésticos, ¿no? Por algo son accidentes, son cosas que pasan, y lo más importante es que tanto lo narra como su hijo se encuentren en buen estado de salud. Sí, y que pueda recuperar pronto parte, o por lo menos su dormitorio, parte de lo que perdió, ¿no? Que ojalá que pueda recuperarlo pronto. Lo importante es que ella y su hijo están bien, ¿eh? Es fundamental. Juli, reiteramos el lugar donde ocurrió esto. Esto es Huergo, al 2300, es Huergo y Pasasteleiva, estamos en el corazón de Barrio María Selva, destacó también el trabajo de los bomberos que llevaron rápido al lugar, también estuvo trabajando 107, y más allá de las pérdidas, de los daños materiales, porque la pieza quedó totalmente incendiada, bueno, lo más importante justamente es resaltar el estado de salud de Leonardo, de 85 años, y de su hijo, que tiene 40 años. Julián, volvemos más tarde. Dale. Hasta luego.